4 años y 7 meses sin Íñigo. 4 años y 7 meses sin justicia. La fase de instrucción se está alargando y aunque hablemos de abogados, de juezas, de instrucción, una instrucción no es un juicio. No ha habido juicio para Íñigo y es posible que no haya nunca juicio. En junio se tenía que haber acabado la fase de instrucción, pero la defensa de la familia de Íñigo pidió que se alargara la instrucción porque no se han realizado todas las pruebas necesarias. No se conoce toda la verdad de lo que pasó en ese callejón. El primer recurso se interpuso para pedir que Ugarteco fuera imputado. El famoso mando que dio la orden de Cargen con todo ni siquiera está imputado. Si hubiera juicio no sería investigado, no tendría que decir por qué dio esa orden. ¿A quién quieren proteger con su silencio? Ellos o ellos. ¿A quién quieren proteger? El segundo recurso es porque unos serchañas que sí están imputados, en el periódico El Correo, afirmaron que sabían más de lo que habían contado en el juzgado, que sabían que otros compañeros suyos que estuvieron ese día en el callejón dispararon contra la gente y sin embargo en el juzgado mintieron. Se pide que esos agentes vuelvan a declarar a contar todo lo que saben. Parece que sí se atreven a contarlo en el correo, anónimos, ocultos, pero ante la jueza y la familia Cavacas no se atreven. Seis meses. Seis meses han pasado desde que se pusieron esos recursos y ni siquiera se han molestado en responder. La justicia ni siquiera se ha molestado en responder. Es que no tienen ni vergüenza. ¡Asesina! ¡Policia! ¡Asesina! ¡Policia! ¡Asesina! La semana que viene, el 5 o el 6 de diciembre, la jueza tiene que decidir. Decidir si lleva a juicio el caso Cavacas o si lo archiva. Y tenemos miedo. Nos tememos lo peor. Por eso estamos aquí hoy, frente a este palacio de justicia, para pedir justicia. Nada más. Si archivan el caso, si no hay juicio, no lo podremos comprender. La sociedad vizcaína no lo va a poder comprender. Pedimos justicia. Basta de impunidad. Ya vale de injusticia. Este bien bateré, Esquerricasco Torcha Gatic, Esquerricasco Suen Apoyo Gatic, Suen Uyun Gatic. Aquí estamos. Cuatro años y medio pasados. Muchas mismas caras, muchas nuevas. Todo el recorrido que hayamos hecho durante este tiempo parece que va siendo poco para algunos. Videoclips, pegatinas, concentraciones, gritos. Fin de semana tras fin de semana, Íñigo Cavacas, R. Armaya, sigue gritando su grito, su nombre. Estuvimos en Bruselas, en muchos lados, en muchos más lados de los que hubiéramos empezado a pensar antes de que Íñigo le mataran. Un largo recorrido que gracias a todas estas aportaciones, pues bueno, ha llenado un saco de arena muy importante para todos y para todas. Y que no podemos dejar que tenga ninguna mujer y que pierda ninguna arena, ningún grano. Aquí estamos otra vez, delante de este Palacio de Justicia, cuatro años y medio después. Esquerricasco a todos, de veras, por haber estado aquí, por seguir apoyándonos en redes sociales con vuestra presencia y tener claro de que todo vuestro apoyo no va a quedar para nada en vano. ¿Por qué? Porque vamos a seguir, vamos a seguir aquí, estando en la calle, gritando y no vamos a dejar que el caso de Íñigo quede impune. Aquí, delante de este supuesto Palacio de Justicia, os invito a todos a que gritéis conmigo, más fuerte que ayer. ¡Justicia y goleza! Estamos muy emocionados de veros cada vez más al lado nuestro. Nos dais mucho apoyo y queremos deciros que os necesitamos. Sin la sociedad no somos nada. Y veo que poco a poco cada vez somos más. Entonces, por eso estamos contentos de que nos hayáis acompañado. Gracias por estar aquí con nosotros, de todo corazón. Ayer, ayer en la investidura de Urcullo, decía que... Todavía se seguía sonrojando porque se rasgaba la investidura y que Otegi dijera que la policía mata. Pues sí, que la Archeña mata. Pues sí, claro que mata. Está claro que mató. Por eso estamos aquí, porque mató. Y no tiene la cara de decir que no sabemos si fue con voluntad. Solo faltaría eso. ¿Sabe él si fue con voluntad o no? Y si así fuera, es que matar sin voluntad no tiene castigo. Si hubiera sido su hijo, hubiera hecho lo mismo. Hortuza decía hoy en el periódico que Madrid tiene que cambiar el chip. Aquí también ellos tienen que cambiar el chip. La más... ¡Vágan! ¡Vágan! ¡Vágan!